¡Suscríbete al canal! Para saltar, uno que es muy liviano para saltar, pero para pescar, los pescadores usan mucho para afuera también, para abrir la puerta cuando son de arriba del segundo piso, abrir la puerta, ¿sí? Yo tengo de ese borde para abrir la puerta, para abrir el portón, yo tengo de eso, para amarrar a un ladrón, a un malandro. Para hacer un collar, para hacer los pantalones, tiene mucha utilidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Ellos tienen espacias de culo, y puede ser un culo de estilo. También podría hacer los bandos con las fleas en plástico que las princesas en el margen. Para no hacer los brazos, podemos usar los brazos, los colores y los agregar en los brazos. Creo que eso puede ayudar a las personas que tienen cancer y que no tienen los brazos, principalmente para las mujeres. Ellos los sujetan así para hacer los brazos.